Jessica Sirio rompió el silencio tras el escándalo de Martín Insaurral de Máximo Menem Bolocó sigue los pasos de su padre. Y hace su primera postulación Daniela Celis confesó donde concibió sus hijos junto a Tiago Medina, esa noche fue. Soñada así fue la idílica historia de amor entre Eliana Gersiu y Sergio Chiquito Romero Noticias Virgo, el insulto de Úrsula Vargas para Ramiro Marra Marie Claire temporada de zapatos planos, las tres elecciones de los expertos en moda caras apareció. Sofía Cleric en Nordelta, que hizo y porque sus vecinos no la quieren para Brisa Ram presentó la nueva 1500. Reval, precio y detalles compartí esta nota Jessica Sirio decidió contar su verdad después de los vídeos e imágenes de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. En diálogo con Telefe Noticias, la conductora negó que su divorcio haya sido firmado por 20 millones de dólares y explicó que todos sus ingresos pueden ser justificados. Pero en medio de todas las declaraciones, Jessica Sirio también se refirió al momento en el que se enteró de la fer de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. Hay muchas cosas que me sorprendieron como lo sorprendieron a ustedes, dijo en la charla con Milba Castellini, Darío Zeta y Germán Paoloski. Te separas porque viste algo que no te gustó. Le preguntaron y ella, visiblemente conmovida, respondió, una separación no se da por una sola cosa. Una relación se va desgastando, dijo y agregó, el resto es de público conocimiento. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla y desterrar todas estas cosas que están diciendo, aclaró. Luego, se refirió a las imágenes de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. Me separé en noviembre, el proceso de un duelo y una separación no es tan corto, disparó Jessica Sirio. Con respecto al vídeo puntual. La Jessica Sirio reveló, es un todo. Uno no se separa por una cosa. Cuando la cosas no están bien. Preserva a sus hijos. El resto es parte de su vida. Es doloroso para mí, dijo y aseguró que fue una sorpresa lo que vio. Me enteré como todos ustedes. Fue un shock, fue duro, fueron cosas que se arrastraron hace tiempo. Noticia en desarrollo. Gracias por ver el video.